No le temas al sendero Si ves a la chambelona y te toca al fin tirar Debes seguro matar, que luego Dios te perdona Mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona Un día me fui a pescar, se me prendió una salmona Ella me dijo al saltar, mata, que Dios te perdona Mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona También fui de cacería y al tirarle a una leona Me dijo con sangre fría, mata, que Dios te perdona Mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona En la puta de Cabrera, pescaron la tiburona Y dijo la tintorela, mata, que Dios te perdona Mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona No le temas al sendero Tú caminas francamente No te importe que la gente Hable de ti lo primero Si besares chambelona Si besares chambelona Y te toca al fin tirar Debes seguro matar Que luego Dios te perdona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Si no te quiere, si no te adora Mátala, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Mata, mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona ¿Por qué me engañaste ahora? Mata, que Dios perdona Eres una abusadora Mata, que Dios perdona Tú lo querés una leona Mata, que Dios perdona 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 Mata, que Dios perdona